Saludos locones y locones, yo soy el locon gamer Hoy vamos a tratar un tema interesante, muchas personas me han hablado de esto Me han dicho que se está hablando mucho de esto Ya saben la comunidad anglosajona Sobre que Sony ha eliminado la fecha de lanzamiento que antes tenía La página se ha actualizado, como verán estoy en ella, ahí lo verán en pantalla Donde trae nuevas informaciones, que esto ya hemos hablado del SSD, la GPU, todo esto También que desmentí que nunca tuvo la palabra de retrocompatibilidad aquí Y también este tipo de cosas, la tecnología de la inmersión y todo esto Entonces estuve viendo que la página prácticamente no dice fecha de lanzamiento Esta es la principal, esta es la que tiene toda la información de Playstation Nada, míralo ahí, hasta aquí dice para nueva información Y todo esto, que se suscriba a continuación Los primeros en recibir las actualizaciones de información y todo esto Entonces, que hasta ahora no se ve Entonces dije, bueno voy a ver la, esta no, la en español Esta, que es prácticamente la misma, pero en español Con datos en español, esta te pone el correo y todo aquí Para la información, no La otra creo que es el navegador que no te lo pone Pero bueno, esta te lo pone para suscribirte y todo esto Y recibir actualizaciones de información Tampoco lo dice Tampoco dice la fecha de lanzamiento Entonces yo, eh, tenía imágenes viejas de la otra página Porque se eliminó, no se puede buscar como se busca Por ejemplo, con el mismo link Ya que el sitio Sony lo eliminó Ya no está el, el que estaba antes Y verá la información en pantalla Donde claramente dice Lanzamiento para finales del, del 2020 Que utilicé esa misma imagen para dar una noticia Donde Sony afirmaba que no se iba a retrasar la consola Y lo decía claramente en grande Ahí lo verá, bueno, tiene un buen tamaño Pero se nota que dice a finales del 2020 El lanzamiento Para otoño, más o menos por ahí Noviembre Entonces que veo que no lo tiene Entonces yo dije Vamos a ver si Por ejemplo, las páginas principales De serie X Tienen este tipo de cosas Vamos primero con la, la Principal Ahí está, hasta lo tenía, ¿no? Claramente lo dice Holiday, ¿no? Para el 2020 Lo dice claramente esta No thanks Entonces ahí, aquí está toda la información Todo este tipo de cosas Y prácticamente Ya lo dice arriba Lo dice desde arriba Prácticamente lo dice aquí Ahí lo verá Dije, bueno, vamos a buscar La página en, en español, ¿no? Vamos a ver Y estamos aquí Bien, aquí está toda la información La consola más rápida Quiere decir Serie X es más rápida Más potente Que, que Xbox One X, ¿no? Aquí te dicen todo esto Con explicación De todo No bien detallado Mucha información De todo Mira lo que te habla De la tecnología Todo está aquí Hasta 120 FPS 12 Teraflop 4K Y para, no sé si Ya saben esto De películas Y este tipo de cosas Hasta 8K La refrigeración Todo, ¿no? Placa dividida Bueno, ya Este tipo de información Como pueden ver No lo dice No lo dice delante Aquí no está Pero vamos a bajar más Hacia abajo Vamos a darle Para ver si está Porque no lo veo También esto de La optimización Smart Delivery Los videojuegos Y todo esto No, mírenlo ahí Claramente Mucha información Vemos aquí En español Mira, tiene más Creo que La de inglés ¿No? Míralo ahí Disponible Al final Disponible Otoño Invierno Otoño Invierno Del 2020 Entonces que Las dos páginas Principales Tienen fecha Lo dice claramente Para otoño O invierno ¿No? Entonces Si vamos a la de Sony No No tiene fecha La han eliminado Y es extraño Porque la podían Incluir aquí Ahí Holiday ¿No? Como la tenía Ahí verán La anterior Que lo decía Aquí arriba Pero esta No lo tiene Y tampoco En español Ahora bien Saliendo ya De ese tema Saliendo de las páginas Donde Demostreno Que ha cambiado Y la foto anterior También verá la fecha De cuando la lancé La foto De cuando la hice Con su fecha Ahí lo veré en pantalla Que claramente Ya tiene un tiempo Entonces Que Sony ha dicho Reiteradamente Que si Que va a salir Que va a salir Que va a salir Ya lo ha dicho Jim Ryan Que esto no va a retrasar Ni va a aumentar El precio La pandemia Y todo esto Pero hay que ver Que esto No tenga la fecha No quiere decir Que se vaya a retrasar Pero es Raro Es curioso Que no lo tenga Entonces ¿Saben cuál es el problema De todo esto? Y es lo que yo vengo diciendo Es cuando no hay transparencia Tú dudas Todo de Playstation Todo Puede ser que No lo tenga Porque No sé Un detalle Que se le olvidó Entre comillas O no sé Pero Es lo que pasa Cuando una compañía No es transparente Que mucha gente Se queja de la palabra Pero miren esto Un detalle Tan sencillo Vuelvo de nuevo Las páginas Que lo tiene Serie X Mírenlo ahí Lo tiene serie X En sus dos páginas Y la puede buscar En cualquier página De la traducción Portugués Y todo Lo van a tener Lo van a tener Y está aquí también Entonces Cuando vas a las páginas De Playstation 5 original De Sony Mírenlo ahí De Sony Playstation Miren La dirección Entonces Mírenlo ahí No lo tiene Por ningún lado Es una estupidez Mucha gente dirá Un arboroto Por esto Pero se está hablando Bastante Mucha gente empieza a decir Que Playstation 5 Se podría retrasar Aunque como ya dije Sony ha dicho Reiteradamente Que si va a llegar En el 2020 Pero es que hasta ahora No hay nada concreto No hay un mando Es un render Que anda Por ejemplo Esta imagen Cuando se anunció El evento Es un render No es el mando Físico De verdad Y no hemos visto Nada más Aparte de esto El logo La imagen El render Nada más Y el evento Que se canceló Todavía sin fecha Sin fecha Que es lo que más Me jode a mí Que no tenga fecha No es que se retrase Por esto Por lo que está pasando Es que no tenga fecha A día de hoy Mucha gente ha retrasado Y ha puesto fecha Aunque sea una semana después Pero Sony no ha dado fecha Entonces Que es lo que Otros callan También Ya se verá Ya se verá Pero diré algo aquí Si Playstation 5 Se retrasa Todo lo que uno Viene analizando Viene hablando Se dará Tal como yo Lo vengo diciendo Al parecer No tenía nada Estaba jugando Con los usuarios Y todo esto Eso es Y se retrasa Yo creo que No se va a retrasar Pero la incertidumbre Que genera esta compañía La duda Que genera esta compañía Es tan grande Que mucha gente Muchos usuarios Que no son mente corta Pensarán Y analizarán Y van a decir Y si no se lanza este año Porque La propia Sony Le genera dudas Esto puede ser Una estupidez Como ya dije Pero cuando No hay transparencia Es como que Tú tengas una novia Que tú sientes Que te engaña Que te miente Y tú veas Como que Ha cambiado No es igual Te dice una cosa hoy Mañana te dice otra Y esta ya te ha venido Mintiendo Y en una te dice No mira Yo te quiero Yo estoy contigo Por esto Pero tú sabes En el fondo Que es mentira Uno siente ese tipo De relación con Sony Ahora mismo De que te dice algo Y tú no te lo crees Porque hasta ahora No ha demostrado nada Y es una realidad No lo digo yo Lo dice la fecha Hoy en día Que no hay Prácticamente nada Mucha gente Lo ve normal Claramente ¿Por qué? Porque vamos No le importa nada Se comprará la consola Aunque no se le enseñen Mucha gente Está dispuesta a ir A la tienda Y comprarla Y en la tienda Se dé cuenta De lo que le vendieron Siendo sincero Pero no todos Somos así Todos tenemos que ver Que se nos va a vender Con anticipación Message y nada Pero ya lo dije Ya veremos Hasta ahora Sony sigue insistiendo Que sale este año No sé por qué No le ponen la fecha En la página La página principal Cuando antes Si la tenía Ahí la verán en pantalla Antes si la tenía Y ahora no lo tiene Con esta actualización Es algo extraño Puede ser algo Insignificante Pero como ya dije Cuando una compañía No es transparente Es como un Un amor tóxico ¿No? Como que tú No, no me conviene Por esto Esta chica Creo que me miente Ya saben O este chico No sé Como que tiene otro O realmente Me tiene Está jugando conmigo Yo lo veo algo así Porque realmente No ha sido transparente Pero ya se verá De momento Supuestamente Según la propia Sony Jim Ryan Tiene fecha para este año Pero se está hablando Mucho de esto Porque ha eliminado La fecha De lanzamiento Para el 2020 Una incógnita Que se queda Aunque Sony Diga que sí Pero bueno Son compañías Ya saben Te van a decir una cosa Y pueden tener otro As bajo la manga O pueden Claramente No decirte Toda la verdad Porque es marketing Pero ya veremos Quiero que me Escribe en los comentarios Si usted cree Que se va a retrasar O no se va a retrasar O esto es Prácticamente Algo Una tontería Que se le olvidó Y que no está ahí Pero Usted cree que va a salir Este año Aunque A día de hoy No hay nada De Playstation No hay nada Físico Nada Hasta ahora Pero bueno Ya veremos Todavía quedan Algunos meses Pero me escribe En los comentarios Que usted piensa De este tema Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy el Locongamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Subtitulado